15 minutos pasan de las 9, estamos como siempre en vivo en el 10, el canal uruguayo. Pegadito a polémica del bar, se viene la teletón, así que todos atentos para colaborar. Así que, un poquito más corto, pero tenemos de todo para hablar. ¿Cómo andas, Fernando? Bienvenido. Cortita presentación y saludo, porque tenemos que correr. ¿Usted cómo anda, Diana? Feliz. ¿Bien? Bien. Ríos. A 17 días del campeonato del mundo. Estamos ahí. Hay nada, para vos en antes. No queda nada, de verdad. ¿Cuándo se sabe la lista definitiva? El lunes. ¿Este lunes ya? Sí. Varios que están nerviosos, imagínate. Algunos que están seguros. ¿Va Godín? Bien, está. Va al faraón. A mí me interesa eso. Sergio, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Todo bien. Todo bien. Madrid, ¿qué dices? 91-81. ¿Eh? 91-81. Más arriba. Tranquila el Goves. Tranquila el Goves. En Cacha de Goves. Claro. Tengo un videito de Patricia que no lo íbamos a pasar. A ver si lo podemos ver, por favor. ¿Lo tenemos por ahí? A ver. No está, no está. Mirá, mirá, mirá. Esta es la escalera de Carve. Mirá, mirá, mirá. Esta es la escalera de Casa Zorrilla. Ahí va, donde está el estudio de Radio Carve y Radio Cero. Mirá vos, che. ¿Qué me decías de 91-71? 91-71, mirá. Yo tengo la verdad, con ese mismo coraje, Goves ganó el otro día. Goves ganó el otro día. Saluda toda la barra de Goves, perdimos bien en Cacha de Goves. Así que estuve con mucha gente que mira el programa, que escucha el programa de Radio. Así que un abrazo grande para ustedes. Estuve conozcarte una vez que puedo. Está perfecto, aparte de Goves viene, viene. Sí, venimos. Viene muy bien. Vamos a brindar. Parable. Brindemos por el deporte uruguayo. Por Goves. Por Goves, cómo no, muy bien. Salud. Llegó un viernes muy especial porque cerramos la semana del Merlot junto a Don Pascual. Claro que sí. ¿Me acompañan? Les propongo brindar con Don Pascual Reserve Merlot. Un vino de aroma frutal y fácil de tomar. Perfecto para celebrar, Julio. Te digo, me encanta, piñe. Siempre lo elijo primero, antes que nada. Y no es por nada, eh. Para ser primero hay que tener carácter. Y Don Pascual es puro carácter. Salud para todos. Bueno, elecciones en Brasil. Algo hablamos de la previa, en la previa de las elecciones. Más, no, el último programa ya sabíamos el resultado. Ya sabíamos que Lucas había ganado. Pero lo que pasó después también es importante porque hubo repercusión. Salió mucho tiempo después, Bolsonaro. No aparecía, no asumía la derrota. El margen fue muy chiquito. Y hubo repercusiones también en Uruguay. Hay varias imágenes de todo tipo. Por ejemplo, una que a mí me llamó mucho la atención de Brasil, antes de meternos en Uruguay, es la de seguidores de Bolsonaro saludando, cantando, creo que es el himno brasileño, ¿no? Sí, haciendo el símbolo nazi. Sí, es un poco dudoso. Y hay varias versiones sobre esto. Pero está la imagen. La imagen es objetiva. Claro, pero a propósito del gesto. Sí. No está muy claro. O sea, desde acá vemos de lo que se trata. Pero bueno, esta fue una de las imágenes que generó polémica de la semana. Y la otra fue manifestaciones mucho más duras, ¿no? Y reacciones también muy preocupantes. Pero perdóname, ¿por qué decís que hay varias interpretaciones de la...? Porque no está claro si en verdad el gesto, digamos, elude al saludo nazi. Digamos que... O es un gesto... Si lo leemos en contexto... O es la forma, digamos, que un sector de la población saluda y canta el himno brasileño. Esto, Bolsonaro hizo un alarde bastante significativo durante todos los años anteriores a una forma de autoritarismo que no estamos acostumbrados a ver en esta época en el conocimiento. Sí, pero más allá del saludo, Fernando, creo que lo que todos coincidimos y lo que preocupante es la población. Brasil también es uno de los países que tiene más grupos neonazis. Está bien. Y entonces, ¿no sería extraño que ante la resistencia... Aparte, es una copia media como trasnochada de lo que fue las elecciones en los Estados Unidos cuando Trump tampoco aceptó y agitó y de alguna manera se resistió a reconocer el saludo a su contrincante. Pero más allá del gesto en sí, yo creo que tal vez lo más preocupante es que miles y miles de brasileros estuvieron en las puertas de los distintos cuarteles pidiendo la intervención militar. Más allá del gesto con la mano, eso me parece... A ver, Bolsonaro es parte de un paquete que se armó en Brasil y que agitó a una ultraderecha como lo conocíamos. También hay que decir que Bolsonaro ante esta situación lo que hizo fue salir en cadena nacional a pedirle a los manifestantes, especialmente a los camioneros que habían trancado muchísimas rutas de Brasil. Bueno, después de que antes dijo a mí no me saca ni Dios de acá. No, no solo eso, además salió a pedir que terminaran con ese tipo de manifestaciones y que se manifestaran de otra manera. Tampoco es que salió a decir, bueno muchachos, esto queda por acá, se terminó, ganó Lula, viva la democracia y sigamos para él. Sí, pero hay un tema que me parece que es importante también y que está antes de esto que ha ocurrido, que es precisamente la paupérrima imagen que entregaron tanto Bolsonaro como Lula da Silva en lo que fue el debate. Fue bochornoso, lamentable. A veces es difícil desde un país como el nuestro mirar la realidad que tiene Brasil. Lamentablemente para un sector muy grande de la población de Brasil el tema no lo va a arreglar. Ni Bolsonaro ni lo va a arreglar Lula da Silva. ¿Por qué? Porque hay un grado lamentablemente de falta de cultura, de educación en Brasil, muy pero muy importante. Hay también un sector de la población muy sumisa, lamentablemente, y eso me tocó experimentarlo. Un día voy a cruzar, y bien cortito, voy a cruzar la calle y cambia el semáforo en verde, paso yo y justo delante mío paso muchachos. Viene una camioneta y lo atropella y lo tira, y el muchacho quedó helado frente al tema. Entonces el muchacho se levantó y se fue y bajó el tipo de la camioneta a decirle de todo al que había chocado, ante lo cual le dije yo absolutamente de todo también. Y el muchacho se iba. Hay un nivel de sumisión, hay un nivel de falta de educación, lamentablemente, en Brasil, porque no lo solucionó. Ni Lula ni lo solucionó tampoco Bolsonaro. Y los mensajes vienen normalmente de la cabeza para los pies, no de los pies para la cabeza. Hay una significativa diferencia en el proyecto Lula y el proyecto Bolsonaro. Decíselo al hijo que se estafó varias cosas en Brasil. Bien, porque quiero meterme en la repercusión de acá, de Uruguay, que también dio mucho que hablar. Por ejemplo, un tuit de Gerardo Sotelo. Director de medios públicos. Director de medios públicos. Y el tuit del asesor de Orsi. Que dice, y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita, dice Gerardo. Bueno, uno puede escribir ese tuit si piensa distinto. Lo que no sé, siendo un funcionario político, ocupando un cargo político, es totalmente inaceptable. Conozco a Gerardo Sotelo, trabajé con él. Es un hombre altamente culto, un hombre de los medios de comunicación. No es inocente este tipo de expresiones. Claro, vos decís esto de no es inocente porque él salió a explicar que le faltó el entrecomillado. No, no, pero independientemente de ellos. La verdad, porque no todo el mundo lo sabe. Entonces, contar un poquito de esto. Lo que sale a explicar después, y de alguna forma pide disculpas si alguien se sintió molesto, es a que refiere a que faltó el entrecomillado y que eso de ladrón y fascista era la forma en que se trataban entre ellos. Que se trataron durante todo. Le faltó la comida. Acá está el otro. Perdón. Exacto. Acá donde explica esto de la literalidad. La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos, son los que ellos mismos intercambiaron durante la campaña. No eran agravios, sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así, reciba mis disculpas. Este es el segundo segundo. Con este tuit podemos estar de acuerdo. Con el otro no. De todas formas sepamos que el tuit es una red que de alguna manera es fuente de información. Y el director de medios públicos representando de alguna manera con esa forma de expresarse, uno debe medirse. Lo siento, no es que no lo sepa. Yo creo, compañeros, yo creo que... No, no, no es bueno. Lo primero que tendría que haber hecho es la renuncia. Parece que todavía eso está en juego, que se lo pasan al presidente de la república. Sí, se va a definir, ¿no? Bueno, se va a definir. Eso se tomará de día. Y a lo largo de cada parísima en decir que era inocentable. Yo creo que Sotelo, como bien dijiste tú, es un hombre informado, es un estupendo periodista. Excelente. Y aquí lo traicionó, él no se dio, yo voy a pensar, quiero ser inocente. Es decir, en el sentido de que él hoy es un funcionario público que representa al Poder Ejecutivo y a los medios públicos. Y le ganó el periodista. Jugó con la ironía y con la observación de lo que había sucedido, utilizando los términos que los protagonistas utilizaron entre ellos. Pero él, desde los medios públicos, indudablemente cometió el error de jugar con ese tipo de situación. Y yo creo que no se dio cuenta que lo que opinaba estaba opinando el periodista y no el director de los medios públicos. Y estaba comprometiendo la imagen del Poder Ejecutivo. Además salió el Twitter antes que las felicitaciones del gobierno y además su propio líder, al que pertenece, dijo que no lo representa. No lo representa, no representa a nadie. Álvaro Delgado también salió a decir. Error inexcusable, dijo Álvaro Delgado, que de ninguna forma representa el pensamiento del gobierno. A ver, este tipo de errores se resuelven con una renuncia. Es un puesto político. ¿Cómo no? Como pasó con China y otras condiciones. A mí la verdad que me parece, coincido con lo que decía Sergio, creo que no fue atinado el tuit, creo que por así no recordó el cargo y la responsabilidad que tiene. Me parece que la renuncia, en este caso, me parece que es una acción menor. Digo, no le quito importancia. Me parece que es importante, sí. Me parece que estuvo bien que el resto del sistema político y el resto de la coalición de gobierno lo alertaran. Pero también me parece que Sotelo tuvo la inteligencia de, más allá de intentar justificar, pero después de decir, me equivoqué, pidió disculpas, salió a través del observador y dijo, no debí publicarlo en esos términos. Está bien. Y creo que cualquiera se puede equivocar. Creo que es una amarilla con pecas. Una amarilla con pecas. Pero no creo que sea parte de la renuncia. Y te voy a explicar por qué yo entiendo que tiene que presentar renuncia. A ver. Porque no es una cuestión de linchamiento social. Simplemente, cuando yo cometo un error en un espacio donde estoy ocupando un cargo público político, es la enmienda. Es la enmienda por el error. Y enmendar está bien. Está bien reconocer que estuve mal y pagar la consecuencia. Lo que pasa es que hay como una gradualidad en los errores que uno comete y en las acciones que uno hace para reparar esos errores. Si quieren minimizar, minimicen. Yo creo que la gravedad, o sea, lo dice públicamente, lo dice públicamente como un periodista, lo dice públicamente como persona, su estilo. Está bien, libertad de expresión. Cuando lo hace desde un cargo político, lo siento, nadie deja de ser. No, está bien, por eso tenemos una diferencia en que yo creo que... Exagerado el hecho de que tiene que renunciar. Estoy de acuerdo con ella en la gradualidad. A ver, ante la gravedad y la implicancia y el no apoyo, porque en realidad no hubo uno que levantara la mano a su favor. Está bien. Entonces, ante eso, ¿cómo volvés vos a ocupar ese cargo público sin el respaldo ni siquiera de tu sector político? Yo creo que acá está con Patricia, me parece que la respuesta es demasiado. Me parece que es demasiado, me parece que... No, está bien, acá estamos para que cada uno opine lo que quiera, sé que seguro. El pedido de disculpas y un llamado, digamos, a la reflexión, entendiendo... A ver, adaptarse a la función pública entiendo... No es fácil. Que no es fácil, más para alguien que nunca jamás había estado en el ámbito de la función pública. No te digo que no, también lo que te digo es que errar es humano. Sí, y perdonar es divino, si quieres seguir. No, yo no, el perdón no, porque... Ah, bien, pero lo que pasa es que si decís la mitad de una frase... No, no. Que tiene un sentido popular y que tiene... Pero me parece que los seres humanos nos equivocamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que forma parte, y me parece que habla de nosotros, es que cuando cometemos ese error, debemos reconocerlo y pedir las disculpas. A ver, la... Cosa que los políticos no suelen hacerlo. Y en este caso, Sotelo en el rol, digamos, de unos políticos propiamente. Este proceso siempre termina en todo ámbito, con una acción de enmienda. Para mí la enmienda es dejar el cargo. Porque... Aún no te acansa con las disculpas. Te parece que no es una casa. A mí me parece que como alguien que ocupa un cargo público, debe responder al cargo público que ocupa. Y es una forma de hacer política. Está bien, son formas de... De hecho, lo que pasó con el funcionario de la... Que ya vamos a eso. Para mí, pero Fernando, no estamos para nada en desacuerdo en la... En la gravedad del asunto. La diferencia es en el castillo. ¿Cuál deberías ser? Y tampoco estamos... Yo no estoy acordado. Tengo un buen aprecio y una relación personal y de amistad. No, no estás hablando personalmente. Obviamente, no es una cuestión personal con la persona, Gerardo Sotelo. El cargo público. Julio. A ver, yo no le voy a sacar la cola a la jeringa. Trabajo en Canal 5. Concretamente tengo un programa. Ya, la verdad, es brava esa. No, 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 pero... Para mí estuvo notable, dice. Solo le faltaron las comillas. La verdad, el mejor comentario que diría. Te diría que en este caso comparto muchísimo el análisis que hizo Sergio. Lo comparto casi en su totalidad. Y también algo que dijo Patricia. Es difícil esa transición que uno hace a veces de ser periodista a ocupar un rol como la cabeza de los medios públicos. Gerardo tiene la actitud de tuitear muchas veces en función, me da la sensación a mí, en función de impulsos. Y ese tipo de impulsos nunca terminan siendo... Bueno, el Twitter es un arma muy importante, pero es un cañón, porque en pocas palabras vos tenés que agarrar y decir mucho. Entonces, normalmente, cuando en pocas palabras vos tenés que agarrar y decir mucho, termina siendo un cañón. En cuanto al tema de la renuncia particularmente, vos sabés que yo creo que más allá de la actitud que él tenga de renunciar o no, me parece que es una decisión que en este caso, en buena medida le corresponde al presidente de la República. Porque, a ver, sí, sí. Yo, digo, yo no... No, no, primero, pará, 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 déjame aclararte una cosa, Fernando, capaz que no, déjame que, no, no, perdóname, para ser el cabeza de la comunicación es muy, pero muy importante. Para mí, uno de los puestos más importantes, que vos estés al frente de los medios públicos de un país, es absolutamente fundamental y te pone, y a vos te pone, particularmente, el presidente de la República, más allá del acuerdo interpartidario que hubo en la coalición, pero digo, a ver... Voy a la oficina presidencial y cometí un error que no se... Pero el tema, lo que te quiero decir, el tema, ¿dónde va a terminar inevitablemente este cuello? Bueno, y sí. Más allá de la actitud de él, si no renuncia, va a terminar en una evaluación de que él lo terminó colocando ahí, que es el presidente de la República. Pero va a ser muy deshonorable para la persona tener que ser expulsado. Bien, hablando de renuncias, de que sí renunció fue el... ¿Usted escucha el audio todo? El audio, no, yo leí... ¿Tenés el audio? Lo tenemos. ¿Lo podés pasar? ¿No le escuchaste el audio? ¿No le escuchaste el audio? No, leí el audio. Pero pará, 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 perdón. Pará, pará contextualizar para mí, sí. Vamos a hablar de qué audio, porque... Exacto. Diga. Javier Chá. Javier Chá. Javier Chá. Chá. Exdirector de casinos, prácticamente director de casinos durante toda la era frente a Amplista. Y, bueno, actualmente se encontraba como asesor de... Del hipódromo. De Yamandú Orsi, en la intendencia de Canelones. Y, bueno, tras el triunfo de Lula en Brasil, envió... Un mensaje, un audio. A un amigo se filtró. Claro, pero hay una diferencia gigante, antes de escucharlo, hay una diferencia gigante entre lo que se hace en el ámbito público, como es una red, y en el ámbito privado. Vamos a escuchar ahora el audio, porque está interesante. Está interesante, dale. Porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil, en la frontera con Uruguay, para que vayan todos los chupapitos, los bricos, los bricos de derecha, todos los mamaderos de derecha, pueden ir ahí a la frontera con Brasil a hacerse rajar el... Porque los van a coger... Cogidos a todos, ¿ah? Que pasen lindo, faltan 23 meses para que rompamos el culo en Uruguay. Da tremendo el audio. Yo solo voy a decir esto y creo que voy a coincidir como arrancaste, para mí las cosas que se pasan en el ámbito privado, ni siquiera deberían tener ningún tipo de consideración. Totalmente, pero además... Y es tremendo el cahuete que lo filtro. Exacto, claro que sí. Alias Tito. Pero código. Tito, claro. El famoso Tito. El otro día que se fue a la actividad se hicieron media hora con los de Tito y ya. Está bárbaro, no comparto en absoluto ni expresiones de este tipo y mucho menos cuando seguimos utilizando la homofobia como recurso. Pero independiente, venga de donde venga y aquí no hay bicho que lo aguante. El gran punto acá es por qué hacemos público totalmente algo que viene de lo privado. Porque los medios de comunicación se encargaron de hacerlo público y de asociarlo con la persona pública, públicamente. De todas formas, el comportamiento de esta persona, funcionario de una intendencia, inmediatamente hace un acto que justifica el gravísimo error de algo privado que se filtró. Ah, yo no hubiera renunciado a nada. Yo sí. Yo no hubiera renunciado a nada y te digo por qué. Yo creo que sí, ¿y sabes por qué? Te digo por qué, decime por qué vos. No, no, te voy a escuchar porque así no atropello. Yo te digo porque es una barrabasada lo que dice, es de un nivel de ordinariez, de terrajada, de todos los adjetivos calificativos que se puedan encontrar, lo que dice este señor. Estamos de acuerdo. Ahora, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, en un peñarón nacional, en un defensor es fuerte y puera, vos no tenés clásico, o sea que no sería el caso. Pero digo... Con Danubio, sí. ¡Zah! ¡Zah! Hoy te dan tanto que hoy te dan de todos lados. Es que es tan fácil pegarme a mí, sí. En un ramble a cerro, ¿quién no dice estas barrabasadas quizás no metiendo a los gays, no metiendo... O sea, eso está. Pero, por otro lado, la chicana, la... Yo estoy de acuerdo contigo, Diana. ¡Pasa! Yo me he tomado el mensaje que le mando a mis amigos diciendo que... Claro, claro. Vos mismo dijiste una cosa y estás en este momento para... No, 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 pero vos dijiste cuando ocupás. A ver, cuando ocupás. Pero esto es un audio privado. Ya lo sé. Claro, no ocurrió nada. Pero vos estás queriendo comparar. Lo que se grita en una tribuna, en un partido... No, 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 hablaba de amigos... En una cuestión... De cuando hablas con un amigo que es de Peñarolo de Nacional o hablas con uno de izquierda y otro de derecha. Algo privado. A ver, yo puedo hablar contigo y decirte que Jorge Carlos es esto, esto, aquello, el peor conductor del universo. Es privado. Es entre vos y yo. Pero fue el otro ejemplo. La mala fe, la mala fe de filtrarlo, al que tenemos que censurar es al buchón que filtró. Obvio. Porque era una cosa privada. Ahora, si este señor hubiera tuiteado la décima parte de lo que tuiteó, por supuesto que es una bestialidad, que sí tendría que haber renunciado y tendrían que haber salido con una pancarta. Yo coincido 100% con esto, la verdad, con lo que decía Dayana. Entiendo, digamos, el gesto de Chá, entiendo la presión que pudo haber tenido precisamente para hacerlo renunciar. Ahora, se le filtra, y no porque él lo filtre, se filtra a causa de un tercero un audio que él envió en el ámbito privado. A un amigo, además. Por más horroroso, digamos, que a uno le pueda parecer, en el ámbito privado, cada uno es libre y tiene el derecho de decir lo que se le antoque. Pero, Fernando, ¿vos crees que cualquiera? Entonces, la verdad, ya en este caso, es una víctima de lo políticamente correcto. Es una víctima de lo políticamente correcto y de la tecnología. Sí, la crepo. Está bien, parece que soy el único que va a batallar en esta postura. Está bien, sí, en lo privado. Pero uno es, cuando está en una función pública, es siempre público. Ay, no, es imposible pedirle eso a la persona. Bueno, bueno, es siempre público. Entonces, nosotros nos metimos en tele. A ver, Fernando, voy a decir una cosa. No se pongan, no se pongan. No, pero imagínate que en el ámbito privado, alguno de nosotros graba un video en su india. Está iba a la misma. Ya ha pasado. Una ex pareja. Ya ha pasado. Una ex pareja. Ha pasado. Pongámosle que te lo viraliza. Una te lo viraliza. ¿Y qué hago? Entonces, ¿tengo que renunciar? ¿Vos vas a renunciar? ¿Vos vas a renunciar? Para un poquito. Ha pasado por conocidos periodistas. A que se me tiene mucho respeto. ¿Y qué pasó con esa historia? ¿Qué pasó con esa historia? Cuando uno está en un cargo público, de alguna manera, ¿cómo cortás vos todo lo que puede implicar? Crepo 100%. Pero, Fernando, para. Lo mismo con una maestra. Cuando se tuvo la exposición con la maestra. A ver, funciona. Ahora, sigue siendo privado. Pero, me pueden permitir. Para, para que Sergio no hablo todavía. Me pueden permitir una cosita. Es decir, el señor puede haber sido Tito el que lo directamente lo traicionó. Y directamente lo mandó en Cana. Ahora, una vez que lo mandó en Cana, una persona que trabajó durante muchísimo tiempo políticamente y su militancia lo llevó a ejercer un cargo dentro de casinos del Estado durante mucho tiempo. Y ahora, asesor del intendente de Canelones. ¿Y se realiza bien su función? Entonces, él, en lo privado, se expresa y puede decir lo que quiera. Yo estoy en total desacuerdo. Me parece no solamente un ordinario, sino además me parece un, bueno, un gorila de terror, ¿no? Es decir, un hombre que se expresa. Ahora, yo, yo que lo escucho, traicionado por el Tito, yo que lo escucho, digo, ¿y este tipo me merece a mí confianza y respeto? Un tipo que, en lo privado, se expresa de un colectivo, de la gente, y habla de la forma que habla. ¿Te parece que este tipo...? ¿Vos sabés cómo se expresan los que están en el Parlamento en muchos casos? Sí. ¿Los has escuchado en las reuniones privadas tomándose unos wikis? Unas cosas no critican otras. Es lo privado. Capaz que fue un gran funcionario. Yo lo que tengo que evaluar. Bueno, pero... Es como es como funcionario. Yo... Porque voy a volver a... La mento mucho. La mento mucho. No, no, pero acá el punto de discusión está en otro lado. No, no. Está en otro lado. El punto está en otro lado. Puede hacer lo que quiera y pensar lo que quiera, como quiera. Una vez que tomó Estado Público... Público. Exacto. ¿Cuál es la actitud política que el tipo tiene? ¿Quedarse sin laburo? No, quedarse sin... No, no, no. Renuncia. Quien está en una... Quien está en una función pública, no está laburando, está haciendo una función pública, es remunerado. Lo que sea no es un funcionario de carrera. Es un funcionario político. ¿Ustedes creen que en los grupos de senadores no es un funcionario político y además con los amigos? No se dice. No es un funcionario político. ¿Ustedes creen que ya? Disculpad. La osurda, la comunista, la muriente. Por favor. La demanda. Ya estoy discutiendo. Para defenderse. Para, para, para. No estoy discutiendo. Hoy Fernando vino con ganas de hablar. Como cada uno se... Y que lo hagan homofóbicamente. Me lo hacen al lado de los vecinos, en el bar, en todos lados. Hace años que lo vivo. No es el problema. Ese no es el problema. Lo voy a interrumpir a Fernando, que vino con muchas ganas de hablar. Pero para, tenés que hablar todos los demás también, Fernando. Termina, termina, termina. Termina, termina. No, yo creo que a mí me parece que la diferencia política es asumir las repercusiones que generó algo que surgió de lo privado, más allá de quién lo haya puesto. Tito es un voto. Julio y Sergio. Hay una realidad, que lo privado es lo privado. Pero también hay límites para lo privado. ¿Por qué? Porque vos podés tener chanzas de todo tipo, color y tamaño. Pero cuando vos ocupás una función pública, cuando vos después te tenés que dirigir, ¿con qué criterio, con qué respaldo moral, más allá de que esto haya sido un audio privado, esta persona mañana, perteneciente a un partido progresista, emparentado con determinadas reivindicaciones que ciertas minorías han tenido aquí en nuestro país, él va a hablar encima de un escenario. No, quiero decir, lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, estoy de acuerdo con todo lo que se ha logrado por parte de los grupos LGBT, etcétera. Pero lo que dije en determinado momento, lo dije, pero lo dije en una broma. Ahora estoy hablando, pero no importa si es de carrera o no es de carrera, es un funcionario que, pero a ver, es un funcionario por algo y aceptar inmediatamente la renuncia. Pero entonces, ninguno de nosotros podría estar sentado acá. Ninguno de nosotros podría estar sentado acá. Porque se le fue la moto para ese amor. Porque esa es la diferencia entre un político de izquierda y un político de derecha. Ahí está la diferencia. Asumo las consecuencias de algo que nació, de algo que yo dije. Y lo hace. Discúlpenme, hay diferencia. Bueno, ahí estás haciendo... Ahí está diciendo un tema anterior. Hay diferencia. Ahí está haciendo... Hay diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Pero cambia claro lo que está diciendo. Fernando... O estás haciendo referencia a lo de Sotelo. Exactamente, estás haciendo referencia. ¿Sabes lo que pasa? Fernando, Sotelo es partido independiente. Es la izquierda dentro de la coalición multicolor. Está bien. Ojo, Sotelo, estás poniendo... Yo te respeto lo que acaba de decir. Te aclaro directamente que Sotelo pertenece al partido independiente. El partido independiente tiene un líder que es el ministro de Trabajo y Seguridad Social y es una persona de izquierda que se desprendió de su origen dentro del Frente Amplio. Pero son gente, como Mónica Botero y todo lo demás, son de centro-izquierda. Ah, izquierda es otra cosa, Sergio, eh. Son de centro-izquierda. No me vengan ahora a decir que son de derecha. Que se definen como quieran. Pero la actitud política hace la diferencia. María. Me parece sí que importante, saliendo un poco, digamos, del punto y del caso concreto, pero que nos permite reflexionar, es que tenemos que asumir que hoy en día ya el ámbito privado... Privado no existe. ...a nivel de las redes sociales no existe. Exactamente. O lo que se entiende por redes sociales, los mensajes a través del Twitter, el Instagram... Exacto. La grabación, el WhatsApp, todo. O sea, los videos. Hay que ser muy conscientes de que el ámbito privado, lo que uno entiende como privado... Es un horror igual. Ya no existe más. Porque no puede hacer nada. Y que uno tiene grandes chances de que esos vínculos de confianza que construyó se rompan. No, pero yo te llevo lo privado. Yo te llevo una charla privada que esté emparentada. Perdóname un segundo, Fernando. Yo te llevo una charla privada que esté emparentada con algo personal tuyo o con otra... ¿Me explico? Te la llevo totalmente y ahí me parece que el tema tiene que quedar en el ámbito privado y es un tema de él. Particularmente, cuando una persona se expide en estos términos, para mí es insalvable el tema. Porque mirá, Sergio, perdóname, mirá, Julio, si el audio hubiera sido, vos decís, en el ámbito privado. Pero mirá si hay un diálogo de X persona, con una expareja, en un diálogo de violencia. Eso es otra cosa. No, pero perdóname, eso es otra cosa. Cuando es un tema de tu vida privada, no importa si vos ejercés una función pública, cuando es un tema de tu vida privada, me parece que ahí ya hay un límite. O sea, queda en la vida privada. Esto es una valoración... No, en algunos casos no, todo depende. Pero está bien, pero esto es una valoración demasiado gruesa, demasiado grosera. Esto es una valoración con dos wikis encima. Pero pará, pará. Pero aparte se está riendo. Claramente no quiere que pase. Esto es una valoración que no... No es una valoración política, en serio. No, te voy a decir en qué no estoy de acuerdo con Fernando. En lo que no estoy de acuerdo con Fernando es que lamentablemente, lamentablemente, cada vez con mayor asiduidad, aquí y en todas partes, se está buscando permanentemente el error para comparar este con este, este con este. Entonces, si este hizo esto y este pertenece a este partido, bueno, búmate con el mazo y con la porra. Si este hizo otra cosa, pero pertenece a este otro partido político, entonces hay una comparación permanente. No es que estamos buscando equilibrio, raciocinio, estamos buscando revancha. Aparte, la polarización que va teniendo el país, se está pareciendo a lo que está pasando en el mundo. No me gustaría llegar al extremo de Brasil, donde dos candidatos presidenciales se tratan como se trataron. Patricia, no filtres nuestros audios. Tus vacaciones soñadas. Arriba de un crucero te están esperando. Este es espectacular. Entra en www.cruzandomares.com y subite al Crucero del Humor. Álvaro Navia, Gladys Florimonte, Nazareno y Silvio Soldán. El posta. El posta, posta. Para que tengas un viaje realmente inolvidable. Comprá ahora y te regalamos la camiseta de Uruguay. Últimas cabinas disponibles en el Crucero del Humor. De verdad, quedan muy pocas. Las salidas en febrero del 2023. Mirá. Subite al Crucero del Humor con los shows de Álvaro Navia, Nazareno, Motola y muchos más. ¿Qué estás esperando para pasar las vacaciones más divertidas? www.cruzandomares.com Muchachos, miren lo que me pasó el otro día. Vengo para el canal, pasa un camión y me hace pedazos el espejo derecho de Lonnie. Julio, ¿viste? Qué mala liga que tengo. No te puedo creer. Peña, qué mala liga. ¿Y cómo lo relaste? Compré el espejo en Jaguarón. Me ha atendido Diego, que es un fenómeno. Al toque me solucionó todo. Por eso, acordate que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón Repuestos, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, en la subida ahí de Jaguarón. Casi, casi Galicia. Y les quería decir también que, atención, ¿eh? Los partidos del Mundial se miran solo o acompañado. Julio. Y no sé, piña, pero yo voy a aprovechar, por ejemplo, el Ciber Lunes de Mercado Libre para renovar la tele, que es fundamental. Hay hasta 50% off y 10% extra con OCA u OCA Blue. Mirá lo que te digo. Espectacular. Ya mismo, entro en la app de Mercado Libre. Bueno, muy bien. De a poquito nos vamos a ir metiendo en la pausa. Nos vamos a la pausa. Pausa, pausa. Y seguimos, muchachos. ¿Cómo no? Pausa. Y seguimos haciendo polémica del bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. La seguridad en el tránsito depende de vos. Es un mensaje de PAI con implantes dentales, productos Zapolio y cubiertas y cámaras para motos y bicicletas Service. Centel. Contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel. Probalo sin costo. ¡Café, la humedad! Villar y reunión. Pastas secas Marco Polo. Friopan. Productos porcinos propios. Queso Lover. Elegí Industria Uruguaya. Ferias de Villa Viarrich y Parque Rodó. De 9 a 15.30 horas. Sábados en Villa Viarrich y domingos en Parque Rodó. Vení, disfrutá al aire libre. ¿Sabías que termotanque es guapa? Cortinas cortifar, cerraduras MC y pinturas híbricas son industria uruguaya. Chavo, pae, baila billetera. ¿Viste qué fácil es? Pongo el QR y cero estrés. Bien, seguimos haciendo polémica en el bar aquí en el 10, el canal uruguayo. Les recuerdo que en un ratito pegadito nosotros ahora, ni bien terminamos, se viene la vigésima edición de la Teletón. Hoy pegado polémica hasta mañana, hasta las 23 horas. Se espera superar los 132.564.726, así que desde ya convocamos a colaborar. Gracias a la gente de Atenas, vecinos de acá del barrio. Hay mucho atendiense. Mucho atendiense acá en el canal, el cuadro muy identificado con el canal. Mucha gente de Atenas. Y a la gente de La Luz. Miráte, Bateri, cómo está. La gente de La Luz. La familia Domínguez que nos mandó, me escribió. Todo estaba, imagínate, la gente de La Luz está viviendo probablemente el mejor momento de su vida. Y aparte este banderín no es nuevo. Este lo sacaron de algún lado, se nota acá. O sea, este tiene toda la polenta, tiene historia. Bueno, muy bien. Les quiero hablar de una cosita del Mundial. Les quiero hacer una recomendación. ¿Y este, perdón? ¿Este referí? ¿Señor? ¿Eh? Roja. Estamos todos locos. A ver, vamos a ver, espera. Revisemos las multicámaras de DirecTV para ver qué está chequeando el bar. ¿Querés no perder ningún detalle del Mundial de Qatar 2022? Hacé como el mini referí, mi amigo. Y yo. Y suscríbete a DirecTV y... Eh... DirecTV Go. Di Go. El único lugar en el que vas a vivir la catarsis. Los 64 partidos del Mundial en vivo. Estés donde estés y la cobertura más completa. Dale, estás a tiempo. Llama ahora al 0881 97. ¿Todo en orden? ¿Refirí? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Odero? ¿Está todo bien? Todo bien. Perfecto. Al final terminamos bien con el referí. No, no. Quiero hacer. Quiero hacer la primera. Y no vengo ligando con los árbitros tampoco del básico. Pero bueno, en fin. Tiene sentido que quieras volver a disfrutar de la música, de los sonidos, de la naturaleza o las charlas en familia. Por eso tiene sentido que erijas Audical. Porque en Audical somos líderes en soluciones auditivas. Agenda una consulta gratis al 1-88-99. Mirá. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 1-88-99. Y escuchame bien. Preparate. Preparate. Verano en noviembre con Óptica Rubio. Comprando tus lentes completos o tu kit de lentes de contacto, tenés hasta 30% de descuento en los lentes de sol de todas las marcas. Visítanos en nuestros sucursales de Montevideo y Colonia o seguinos en arroba Óptica Rubio para enterarte de todas las novedades. Rubio, viví tus lentes, disfrutá tu salud visual. Más información en ópticaruglio.uy. Hay mucho movimiento. Ya se viene la teletón, les recuerdo. Vamos a tener... Sí, entre, sin miedo. Si no me iba a quedar haciendo el violín. Buenas noches. Me gustaría que me presente porque la gente no me conoce. Se adelantó la Navidad. ¿Quién es usted? Bueno, la verdad que me presento yo solo. Bueno, yo vengo a representar, estoy representando... Está la Feria del Libro. Sí, señor, tiene razón. Está en marcha la Feria Nº 44 Internacional del Libro de la Intendencia de Montevideo. Y para hablar de la misma nos acompaña un especialista. Bienvenido, Anónimo. El niño no lo identificó porque no es muy habitué de las Ferias del Libro. O sea, es la primera vez que estoy en televisión. Ya lo sabemos. Y evidentemente la Feria del Libro vino a mí. Además es muy joven. Fíjese que tiene 44 años en la Feria y él tiene la misma edad. Más o menos. Yo no soy un habitué de la televisión, pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Anónimo Pérez. Anónimo Pérez. Yo sé que le llama la atención. Sí, claro. Pero en la familia somos muchos Pérez. A mí lo que me llama... ¿Por qué no se pasó el nombre del 12 de la Feria? No, bueno, vengo a hablar de la edición de la Feria. Dígame. Y traje algunos títulos que me gustaría recomendar. ¿Qué nos puede decir esta edición entonces? Bueno, es una feria muy interesante. Sí, claro. Me gustaría que acá veo que hay muchos lectores. ¿Qué me mira, señor Públias? El problema es que me distrae el asunto de cómo tiene prendido el saco. Claro, está mal. ¿Sabe que tiene razón? Ah, bueno. ¿Sabe que tiene razón? Ahora sí. Ahora sí. Diga. Primero quiero agradecer este libro que me llegó, justo hablando del libro Casto Martínez la guarda, un maragato en París. Fue lo que yo siempre quise y llegué hasta Buenos Aires. ¿Sabe que en San José, si usted va a jugar a fútbol afuera del estadio? Sí. Más importante de su departamento. Sí. Y se le va la pelota para adentro. No pasa nada, porque Casto Martínez la guarda. ¡Excelente! Un saludo a Jorge Gutiérrez Pérez, Ricardo Piñeiro y los diseños gráficos de mi amigo Juan Carlos Barreto. Vamos a recomendar algunos libros. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Me alegro. ¿Me dejas saludar a la gente también de San José? Sí, si quieres saludar. Ah, tiene el mismo libro. Es el mismo libro. Pero, aparte, hay que recordar que Casto Martínez la guarda, al margen de ser político, de ser periodista, fue clave para que Uruguay fuera a los Juegos Olímpicos de 1924. ¡Excelente! Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar con los libros. Hay una novela de terror. ¿A quién le gustan los libros de terror? Las novelas de terror. Levanten la mano. A mí me gustan. ¿No? Sí, a mí sí. Ahora sí. Parece que está la vida. Es una novela de terror sobre un frente amplista que deja de apoyar a Yamandú Orsi. ¡Opa! Y se llama El ex-orcista. ¡Muy bien! ¡Está buena! Merece un aplauso. ¡Merece un aplauso! ¡Merece un aplauso! ¡Merece un aplauso! ¡Merece un aplauso! No confundir con otro libro de un repostero arrepentido que se titula El ex-tortista. ¡Ah! Muy bien. Que ya no le gusta más hacer comida. Le ponía el palo y salió. ¡Esa! Le dio miedo a Pataya. Quisiera saber quién es el repostero arrepentido. Bueno, hay muchos. Esta es la reedición de la obra teatral del gran Florencio Sánchez. Si nos ponemos a hablar de Florencio Sánchez, nos paramos. Pero ya viene la Teletón. Florencio Sánchez que describe la última temporada de Peñarol. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Me refiero, Barranca Abajo. No pongan a daño el mancha, no. ¿Y qué más? Que a pesar de cómo esté Peñarol, siempre estamos con Peñarol. Hay un poema épico, clásico, sobre una vidente muy friolenta. No es la adivina comedia. Es la adivina con media. Muy bien. Qué cansada de novedad es. Está horrible. Entra en la vida. Por ti diciendo. Todos estos. No, no, no. Hay una frialdad en el piso, como si estuviésemos grabando. Es una delincorporcita y fuimos bajando. Después tengo otro género. Este le va a gustar a la doctora. Otro género fantástico que se llama... Se trata de un chef que se le va la mano con el ajo. El señor de los ajillos. Está interesante. Está interesante. Se queda picando y ya sabés qué. Bueno, como todos saben... Pollito del ajillo. Pollito del ajillo. Con hambre. ¿Cómo le va, Julio? ¿Y el alioli lo que es? ¿Cómo? No, tomó colo. Alioli. Puguito, puguito. Los ajos confitados. Ay, qué rico. Son todas cosas... El ajo es una maravilla. Es una maravilla. Sí, a mí se viene a teletón. Mi abuela decía, donde hay ajo hay salud. Sí, sí. Exactamente. Como todos saben, la tía Julia y el escribidor es un poema, una novela del gran Vargas Llosa. Vargas Llosa. Esta es sobre una figura mediática que deja la comunicación para dedicarse a hacer jugos. Y se llama El tío Julio y el exprimidor. Es un humor fino que muchos acá no lo entienden. Hay también literatura infantil, muy recomendable. Por ejemplo, un cuento fantástico que narra las peripecias de una inquieta periodista que se quiebra el peroné. Es una literatura infantil. Me voy antes de que me tire con la copa. No es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es? Es Patricia en el País de las Pantorris. De las Pantorris. Está muy bien, aplica. En este caso... Está bien, está bien. Es válido, es válido. Estuvo bien. Y hay otro cuento sobre las aventuras de un niño ingenioso e inteligente. Vayan enfocando al señor mayor. ¿Cómo el señor mayor? Qué atrevido. No, bueno, el que tiene toda la experiencia. Esto es un cuento sobre las aventuras de un niño ingenioso e inteligente que enfrenta con una copa un terrible ogro bronceado. No es Pulgarcito. Es Pulgarcito. Es Pulgarcito. Muy bien. Estos son los buenos de los títulos. Este lo voy a comprar, el último está picante. Ha sido un placer. Me voy porque se viene la Teletón. Se viene la Teletón. Todos con la Teletón. El señor habrá que colaborar. A colaborar. Tenemos que llegar a 131, no sé cuántos millones. Exactamente. Buenas noches, ¿eh? Ha sido un gusto. Buenas noches. Muy bien, el saco. Muy elegante el saco. Buenas noches. Algar la manito como suave. Nos vamos oyendo de un poquito. Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Mira qué bien, que esto no pasa chivo hoy. Bien, gracias Dayana. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a los últimos por los 132 millones. Buen fin de semana. Arriba, gracias a Madrid. Muy buen fin de semana. Nos vemos el domingo. Gracias, Sergio. Nos vemos el domingo. Que pasen estupendamente bien. Nos vamos. Se quedan con la Teletón. Gracias por acompañarnos. El domingo nos volvemos a encontrar. Chao. ¡Suscríbete al canal!